Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Matemática Fácil. Soy el profesor Alexander Irizarry. Hoy vamos a hablar acerca de la suma y resta de monomios. Así que comencemos. Muy bien, entonces vamos a ver. Para poder realizar la suma y la resta de monomios, vamos a ver qué nos dice la teoría. Para poder sumar o restar monomios, lo primero que nos dicen es que estos deben de ser semejantes. Aquí voy a resaltar esa parte. Para poder realizar la suma o la resta de monomios, estos monomios deben de ser semejantes. Recuerden, ¿cuándo dos monomios son semejantes? Si no has visto el video anterior donde explicamos cuándo dos monomios son semejantes, le invitamos a que le de un clic a este botón para que vea ese video. Pero recuerde, dos monomios son semejantes cuando sus partes literales son iguales. Ejemplo, si yo tengo por ejemplo 8 a cuadrado b al cubo y tengo menos 2 a cuadrado b al cubo, estos dos monomios son semejantes. ¿Por qué? Porque dos monomios son semejantes cuando sus partes literales son iguales. ¿Cuál es la parte literal de este monomio? La parte literal es esta, a cuadrado b al cubo. Y la parte literal de este monomio es esta, a cuadrado b al cubo. Si se fijan, esa parte literal es idéntica a esta parte literal. Por lo tanto, estos dos monomios son semejantes. Entonces, si son semejantes, eso significa que las partes literales son iguales. Entonces, si usted quiere realizar la suma o la resta entre ellos, entonces usted lo que va a hacer es sumar o restar sus coeficientes. Muy importante. Repetimos. Para poder realizar la suma o la resta, primero estos monomios deben de ser semejantes. Es decir, tener la misma parte literal. Luego que usted verifica que son semejantes, entonces usted va a sumar o va a restar sus coeficientes. Recuerden que los coeficientes son estos números. Este es el coeficiente 8 de este monomio y este es el coeficiente de este monomio. Entonces, para poder realizar la suma o la resta, lo que vamos a hacer es sumar o restar sus coeficientes solamente. Y se coloca la misma parte literal. Como esta parte literal es igual a esta parte literal, al resultado de la suma o de la resta, usted va a colocar la misma parte literal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la suma y en la resta de monomios, la parte literal no se cambia. Simplemente se agrega el resultado y la suma y la resta se hará solamente en los coeficientes. Si no son semejantes, supongamos que aquí en vez de un 3 tenemos un 4, inmediatamente ya esos dos monómenos serán semejantes. Si me piden que lo sume o que lo reste y no son semejantes, entonces el resultado simplemente se deja indicado. ¿Qué quiere decir indicado? Que se va a colocar de la misma manera como se le presenta la suma o la resta. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para explicar con más detalle esta teoría que hemos visto ahora. Muy bien, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos 5x cuadrado más 3x cuadrado. Lo primero que tenemos que ver es si estos dos monómenos son semejantes. Para esto tengo que ver su parte literal. x cuadrado aquí es la parte literal de este monomio y x cuadrado es la parte literal de este monomio. Fíjense que son iguales las partes literales, por lo tanto este monomio y este son semejantes. Como son semejantes, entonces la teoría nos dice que solamente vamos a sumar los coeficientes. Es decir, 5 más 3. Estos son los coeficientes que voy a sumar. Y a esa suma, entonces le voy a colocar la misma parte literal de los dos monomios. De esta manera. Entonces, vamos a hacer esta suma. Recuerden que 5 más 3 son dos números positivos. El 5 tiene un signo de más aquí, lo que pasa es que como es el primer número no se coloca. Pero aquí tenemos 5 positivo. Lo voy a colocar ahí. Entonces, ¿por qué esto es una suma? Muy importante. Esto aquí tenemos que tener un dominio acerca de las operaciones de números enteros. ¿Por qué esto es una suma? Porque la suma se considera cuando los dos números enteros tienen el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, entonces se suma. Aquí 5 es positivo. 3 es positivo. Entonces, podemos sumar. Entonces, 5 más 3 es igual a 8. Y a este coeficiente le vamos a colocar la parte literal. Fíjense que la parte literal yo la dejé igual. Solamente sumé los coeficientes. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí tenemos menos 2a cuadrado b al cubo menos a cuadrado b al cubo. Entonces, tenemos que mirar primero si son semejantes. Aquí tengo la parte literal de este monomio es a cuadrado b al cubo. Y la parte literal de este monomio es a cuadrado b al cubo. Es decir, las partes literales son iguales. Entonces, podemos realizar la suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar, como hicimos arriba, los coeficientes. Entonces, vamos a colocar los coeficientes en un paréntesis. El coeficiente de este monomio es menos 2. Y aquí tengo menos. Recuerden que si no tenemos un número aquí, el coeficiente, cuando usted no ve un número, ese coeficiente es 1. Por lo tanto, aquí tenemos menos 1. Entonces, colocamos menos 1. Y a esta operación, vamos a colocarle la misma parte literal de los sumandos. Es decir, a cuadrado b al cubo. Y vamos a realizar esta operación. Fíjese que aquí tenemos menos 2 menos 1. Aquí, mucha atención. Aunque usted vea menos 2 negativo y vea el 1 negativo, lo importante aquí es que ambos números tienen el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, entonces se realiza una suma. Atención a esto. Repito. Si vamos a realizar esta operación, usted va a mirar que ambos números tienen el mismo signo. Ambos son negativos. Por tener el mismo signo, entonces realizamos una suma. Y a esa suma, le vamos a colocar el mismo signo de los sumandos. Es decir, como tenemos negativo y negativo, usted va a colocar el signo de menos, pero usted va a realizar la suma de 2 más 1. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Y a ese menos 3, le vamos a colocar la misma parte literal. Entonces, aquí tenemos el resultado. Bien. Lo importante es que usted puede darle para atrás al video para que usted vea esta operación y la pueda aprender mejor. Vamos a ver el tercer ejemplo. Fíjense que en el tercer ejemplo tenemos paréntesis. Aquí en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 no teníamos paréntesis. Pero aquí sí tenemos paréntesis. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es eliminar los paréntesis. ¿Cómo se eliminan los paréntesis? Usted va a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un signo de más. ¿Por qué? Porque no tenía. Cuando no tiene signo de más, significa que hay un signo positivo. O ese signo de más. Entonces, cuando delante del paréntesis, cuando usted tiene delante del paréntesis el signo de más, entonces usted puede quitar ese paréntesis dejando el monomio como está. Como tenemos un signo de más, yo puedo eliminar ese paréntesis y colocar 6m tal y como está. Positivo. ¿Bien? Ahora voy a eliminar este paréntesis. Pregunto, ¿qué signo hay delante de ese paréntesis? El signo de más. Entonces, como es el signo de más que está delante, yo puedo quitar ese paréntesis dejando igual el monomio. O, recuerden también que aquí tengo el signo de más. Entonces, tengo más por más. Recuerden que tenemos la regla de los signos que dice lo siguiente. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos. Y menos por más es igual a menos. Entonces, usted tiene aquí más por más. Más por más es igual a más. Entonces, usted tendría más 3m. Y fíjese que eliminé los paréntesis. Ahora puedo realizar la suma. Ese 6 que está acá es positivo. Porque si no le vemos un signo acá, es porque el signo del 6 es positivo. Por lo tanto, tengo más 6 más 3. Entonces, como son semejantes, fíjese que la parte literal es igual. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes. 6 más 3. Y a esta suma le vamos a colocar la misma parte literal. ¿Bien? Entonces, vamos a sumar. 6 más 3 es igual a 9. Y al 9 le coloco la parte literal que tenían los sumandos. Y así de esa manera obtenemos el resultado. Bien, vamos a ver el cuarto ejemplo. Aquí tengo 2 sobre 3xy cuadrado más menos 1 sobre 3xy cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como hicimos en este ejercicio, tenemos que eliminar los paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué signo hay delante de cada paréntesis? Adelante de este paréntesis tenemos el signo de más. ¿Qué dijimos? Que si el signo que está delante del paréntesis es positivo, colocamos el monomio tal y como está. Es decir, vamos a tener 2 sobre 3xy cuadrado. Y ahora tengo este monomio, ¿qué signo tengo delante? El signo de más. Como es el signo de más, yo puedo entonces colocar el mismo monomio tal y como está. O también puedo multiplicar estos signos. De estos dos, más por menos, aquí nos dice que más por menos es igual a menos. Por lo tanto, tengo el signo de menos, 1 tercioxy cuadrado. Bien, ahora vamos a ver. Para poder realizar esta operación, tengo que ver si son semejantes. La parte literal de este monomio es xy cuadrado. Y la parte literal de este monomio es xy cuadrado. Por lo tanto, son semejantes. Entonces, usted lo que va a hacer es sumar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 2 sobre 3 menos 1 sobre 3. Bien, eso es lo que usted va a realizar ahí. Y a esta operación, usted le va a colocar la misma parte literal. ¿Cuál es la parte literal? Esta que está aquí. xy al cuadrado. Bien. Entonces, vamos a realizar esta operación. Fíjese aquí. Pongan atención. Esta fracción es positiva. Y esta fracción es negativa. Entonces, yo pregunto. Aquí tenemos una suma o una resta. Como son diferentes, entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si vamos a realizar una operación de números enteros donde uno es positivo y el otro es negativo, entonces, se restan. Cuando son iguales, se suman. Cuando son iguales, se suman. Cuando son iguales, se suman. Pero aquí, como son diferentes, se restan. Entonces, voy a restar 2 sobre 3 menos 1 sobre 3. Ustedes recuerdan cómo se realiza la resta, ¿verdad? De fracciones. Entonces, como tengo el mismo denominador, entonces, colocamos el mismo denominador, ¿bien? Y lo que hacemos es restar los numeradores. 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y colocamos la misma parte literal. ¿Correcto? Pueden darle para atrás al video para que puedan ver este procedimiento detenidamente. Bien, vamos al último ejemplo. Aquí tengo 5P a la 3 más 3P a la 3 más 4P. Aquí, entonces, tengo que verificar cuáles son semejantes. Los que son semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Ponga atención. ¿Cuáles tienen la misma parte literal? Bien. 5P a la 3, 3P a la 3, tienen la misma parte literal. Por lo tanto, yo puedo sumar estos dos monomios, lo puedo sumar. Entonces, vamos a realizar la suma de estos dos, sumando los coeficientes, 5 más 3. Y a esta suma le vamos a agregar la misma parte literal, P a la 3. ¿Qué hacemos con 4P? 4P, como no se puede sumar con ninguno de ellos dos porque su parte literal es diferente, entonces, ese 4P lo vamos a colocar al final. Es decir, colocamos más 4P. Entonces, 5 más 3 es igual a 8, y a esta operación le coloco esa parte literal, P a la 3. Y detrás de 8P a la 3, le voy a colocar más 4P. Y ahí termina. No puedo sumar aquí. ¿Por qué? Porque 8P a la 3 y 4P no son semejantes. Entonces, si no son semejantes, se deja indicada. Si te ha sido de provecho este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal Matemática Fácil. Escribe en los comentarios cualquier inquietud o pregunta que tengas, alguna duda, y dale me gusta. En el próximo video vamos a ver otros ejercicios de resta de monomios.